¿Cómo ves que los franceses ya limpiaron el trono de las pendejas rancias nalgas de nuestro rey Fernando VII? ¡No hables mierdas! Por eso también los españoles sangre azul que gobiernan aquí nos están dejando caer todo el prepucio. Como el rey Fernando anda en líos, anda ocupado, pues no les hice nada, ¿verdad? ¡No, pues ya valí monstruoso! Sí, güey, mi pueblo anda en achicopala. Todos los mestizos, todos los africanos, todos los indígenas andan bien sacados de pedo, ya no saben qué va a suceder de sus vidas. También piche Fernando VII, mijo, en vez de que los use a su favor, esos güeyes son los que mejores vergasos saben dar. Ah, oiga, y si armamos un equipo de villanos con todo el bandidaje que hay... ¡Andas! Esos güeyes están bien corriosos, ¿verdad? A huevo que nos tiran para todos los criollos ante los españoles sangre azul. Sí estaría, ¿eh? Imagínate, armamos el equipote, nos ponemos apodos bien densos para manifestar el terror, ¿ya sabes cómo? A huevo, mijo, a mí me apodarían el cura, así. Te presento al cura... Así de qué pedo ese cura... Soy el ese cura... Tú por jesemaría que te apoden el chema... Ese pinche chema... Sí, 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 chema... ¡Baaah! ¡Baaah! Va, 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 yo también le entro a la banda... Sobres, pero esa pinche piedra que traes encima, ¿qué, mijo? Ya sabes, es el vicio que no me deja... ¡Baaah! ¡Baaah! A ti que se te apode el molcajete porque sin la piedra no eres nada culero... ¡Ah, cámara, al menos yo consumo piedra y no morritos! ¡Ah, relax! Acuérdense que portamos la defensa del mismo Yerko. Entonces, ¿qué procede? Bienvenido a la insurgencia. Apuro 16 de septiembre. ¡Pim, pom, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡A huevo! Pues vamos poniéndole pronto piso a todos los españoles que se encuentran en la alhóndiga de Granaditas. Hay que caerles como musulmán a la torre y así inauguramos nuestro primer desmadre. ¿Ya te enteraste de que el rey Fernando VII anda bien atorado por los franceses que ya le quitaron el trono? Sí, supe, sí, supe que ese boya ahorita anda volando en la aerolínea vergas negras con dirección a la chingada. Pero pues mejor, mijo. Así que ande ocupado y que no nos esté chingando. ¡Cámara gente sota! Nos vamos a plantar como arbolito de Navidad brillando los foquitos de la fobia y la maldad. Tirando la venta de caramelos con el antecedente penal de que yo fui aquel. Y si no me colaboras, me regreso a ser aquel que te privó de tu dispositivo inteligente. ¡A huevo! Tenemos todo el mestizaje en la palma de nuestra mano. ¡Ey! Oye, y ese ruido, cántela patrón. ¡Mexicanos! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Cállese a la verga! Libre va a quedar tu vieja cuando la enviude colocándote unos atinados vergasos. ¡Vivan las Américas! América le puse a tu hermana cuando le descubrí las nalgas y le encajé el cabezón en su penacho. ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! Déjale, primo, tu jeta a mi escapulario para rezarte el apocalipsis a punta de unos guadalupanos vergasos. ¡Viva la abolición de la esclavitud! ¡Mua! ¡Chingas a tu madre! Aguanta la carnal, creo que esto sí va en serio. ¡Viva México! ¡La carga! ¡Aaah! ¡No mames, son un chingo! ¡10, 4 me copian! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Aaah! 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 Gracias.